Global Omnium ultima la construcción de un centro tecnológico que multiplicará por cuatro su capacidad en la lucha contra el COVID-19. Ubicado en el polígono táctica de Paterna, centralizará todas las actuaciones realizadas por la compañía valenciana para localizar restos del virus en aguas de alcantarilla y residuales. Este centro tecnológico del agua, además de disponer de las más avanzadas tecnologías, cuenta con más de 6.000 metros cuadrados de superficie y una capacidad de 500 personas. Aquí se integrará tanto su laboratorio de calidad de aguas, medio ambiental y medio marino, como su laboratorio de metrología. Estas nuevas instalaciones se convertirán en un centro de referencia de la tecnología del agua puesta a disposición de sus clientes. Global Omnium ha analizado en sólo 15 semanas más de 5.000 muestras para detectar restos de COVID-19 en aguas residuales de diferentes ciudades de toda España y con las nuevas instalaciones podrá ampliar la capacidad de detección precoz del virus. Se trata de una importante apuesta corporativa diseñada para cumplir la mayor excelencia en cuanto a eficiencia y sostenibilidad.